Muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Un gran saludo al amigo Pecano, al amigo Rector, y los demás amigos aquí, sobre todo a Julio Porteiro, que fue el que me transmitió la invitación de este grupo para estar presente. Lamento mucho no haberlo podido hacer por un compromiso que desgraciadamente se superpuso a esta reunión, pero me hubiera gustado mucho. Por eso les agradezco y agradezco mucho a Julio que me haya dado la oportunidad de ser presente por este medio electrónico. El placer, primero, por estar en mi alma mater, que es la facultad, que me dio el único título que tengo y además la única investigación de base con la que me fui formando en la vida. Y segundo, por haber tomado contacto con este proyecto, este proyecto de un grupo de egresados del año 57 de nuestra Casa de Estudios, de nuestra facultad, para recordar esos 60 años y recordar lo que aspiraban a ser, lo que fueron y lo que son hoy en la contribución al país. Yo comenzaría por recordar figuras que tuvieron, en el caso concreto mío, un impacto muy importante. Voy a señalar solamente dos en particular. En el área económica, yo soy producto del apoyo de dos grandes figuras y grandes amigos, como fue Faropa y Monsever, grandes profesores, y el Instituto de Economía, que tuve el placer de acompañar a Faropa en las primeras etapas de ese instituto y luego dirigirlo por un tiempo. Y en el lado de la administración, yo quiero recordar fundamentalmente al amigo Freire, que fue realmente un espectacular profesor, no solamente por la materia que daba, sino también por el calor humano que ponían todo lo que hacía. Y otro amigo que también lo fue muy importante, que fue Tisnés, un señor que también trabajó en estas áreas y fue una gran contribución. Me estoy olvidando de mucha gente, no es cuestión de que fueran ellos otros, pero quería hacer un recuerdo muy personal en este momento. Es decir, esta iniciativa es mirar un poco para atrás, 60 años para atrás. Bueno, el país ha cambiado, es otro país para bien. Yo tengo tendencia a destacar las cosas que funcionaron bien, porque generalmente las que ocupan el debate son las que funcionan mal. El país ha hecho una transformación espectacular en lo económico, en lo social y en lo político. Ciertamente en lo político nos tocó transitar en esos 60 años por el periodo difícil de los gobiernos militares, pero de alguna manera eso se ha superado y el país se reencontró hoy en día con una democracia que en este momento nos ubica en las 10 primeras democracias del mundo, que está el Uruguay. Lo cual no es poca cosa para un país y por supuesto el primero en América Latina. En lo social, claro, no somos un país desarrollado, pero nos estamos acercando, ¿verdad? Y hay ciertas cosas que son conquistas importantes en lo social que van desde la esperanza de vida, que aumentó considerablemente acercándose a más de 80 años y ciertamente todo lo que se ha venido ganando en materia de beneficios sociales. Cuando yo digo por ahí que el 97% de nuestra población tiene algún tipo de seguro frente a la vejez, pues entonces esas son cosas que impresionan cuando lo miran desde el punto de vista de un país en vías de desarrollo. Podríamos decir lo mismo en otros campos, no somos perfectos, pero se han hecho cosas muy significativas incluyendo el tema de la reducción de la pobreza. Es decir, yo recuerdo cuando la pobreza se acercaba al 40% y está en menos del 10%. Podría decir algo parecido también con respecto a la distribución del ingreso que no es ideal, pero hoy en día somos la mejor distribución de ingresos de América. Es decir, que de alguna forma todo eso va formando parte del paquete de lo que se ha hecho. Y en lo económico, y en lo económico el país está con un ingreso per cápita de 17, 18 mil dólares que tampoco es una cifra menor cuando uno lo compara donde estábamos hace exactamente 60 años. Digo esto para comenzar en una forma muy genérica, para poco admirar ese pasado y hacerme esta pregunta. ¿En qué contribuyó nuestra facultad a esos logros que uno podría inventarear, como digo, en forma sistemática en muchísimos frentes? Yo creo que contribuyó en lo económico, en lo financiero y en lo administrativo. Suele destacarse en lo económico porque es lo que más golpea a la opinión pública en el día a día y ciertamente en lo económico esta profesión que se ocupa, empieza a entrar en la vida económica luego que durante décadas fue un poco la profesión de los abogados la que ocupó ese espacio. La facultad ocupa un espacio económico en la conducción de la política económica para bien y para mal porque hemos sabido ha habido aciertos y errores pero yo no podría menos de destacar ciertas cosas muy importantes como fue por ejemplo la contribución que hizo la CIDE que fue una contribución de la facultad porque yo representé en la construcción de aquella experiencia del año 61 representé un poco al Instituto de Economía y salió una primera gran visión del país. Eso fue una contribución que realmente no podemos dejar de desconocer. Podría señalar además las contribuciones que acompañaron los aspectos institucionales. La creación del Banco Central fue otro tema de importancia. El país no tuvo Banco Central hasta el año 67 y fue un poco la creación de este esfuerzo de la CIDE que conoció el país y promovió ideas centrales para su transformación la que dio lugar al surgimiento de una institución que tuvo un inicio complicado pero que comenzó a ser con el tiempo el punto de apoyo muy importante de la política económica general. Ahí están los momentos difíciles del país que fue como el caso de las crisis bancarias donde el Banco Central tuvo un papel relevante había un contador un amigo Ricardo Pascale otro gran amigo que fue un gran apoyo a lo que fue aquella solución. El país vivió crisis financieras agudas como 2001-2002 el Banco Central y el equipo que funcionó en toda aquella salida fue el equipo que salió de esta facultad había también otros profesionales pero la salida de aquella gran crisis del 2001-2002 en el periodo del presidente Valle fue básicamente un equipo de esta facultad. Las alternativas de ordenamiento económico que se ha hecho en los últimos 25 años tratando de administrar una realidad política distinta con una composición de partidos políticos diferentes bueno los grandes conductores de todo ese proceso que lograron establecer hoy una economía administrada sensatamente salió de los equipos de nuestra facultad de manera que de alguna manera en el área económica es muy claro mostrar momentos cruciales donde realmente aparece la gestión que se asentó en la formación profesional que salió de esta casa. Si miramos el otro tema importante y yo diría el caso del Estado la reforma del Estado normalmente hay una crítica muy generalizada y es cierto el Estado tiene que mejorar tiene que transformarse pero se han hecho cosas y en el Estado hay bolsones de modernidad donde la profesión es una contribución importante yo lo que creo que nosotros tenemos que reconocer por ejemplo que hay sectores de modernidad que son un ejemplo en América Latina por ejemplo para poner un video la creación del Banco de Previsión Social es una gran institución donde la estructura administrativa la organización tuvo un influjo muy importante de los aportes de nuestros profesionales si yo miro por ejemplo el sistema la dirección general impositiva por más que nos duela los bolsillos pero es verdad hoy en día es una disciplina realmente ejemplar en cuanto a la administración del problema el Banco Central del Uruguay es otro bolsón de modernidad nosotros no tenemos hoy en día ningún segundo puesto en términos de la calidad técnica que tiene la gestión de esa institución la aduana es decir si uno se pone a mirar en estas cosas se da cuenta que en ese proceso de administración yo creo que la profesión ha sido una contribución importante que importa rescatar y señalar como parte de su contribución a la vida nacional en la parte administrativa para señalar un último punto yo diría que hay también así una contribución silenciosa que no se la transformación de la empresa en el Uruguay en los últimos 50 años ha sido espectacular y eso se hizo sobre la base de la gestión empresarial que de alguna manera se vio muy influida por la nueva mentalidad con que se dirigió y cuando yo veo hoy por ejemplo el ingreso que ha hecho el país en áreas nuevas como todo el área de servicios la transformación la modernización de la empresa todo eso tiene una componente de gestión donde realmente nuestra casa fue un contribuyente muy importante la manera es que por supuesto ha habido otras contribuciones que se incorporan dentro de la misma universidad y dentro del sector privado de la enseñanza todo lo cual va en la misma dirección pero en el grueso de la transformación económica de la gestión financiera del país y de la transformación de la empresa contemporánea yo creo que la casa tiene una gran responsabilidad y por tanto ha sido una gran contribución si miro para adelante diría lo siguiente eso va a continuar yo creo que el desafío más grande que tenemos hoy en nuestro país es continuar con esta transformación en todos los campos perfeccionar nuestra democracia por supuesto seguir avanzando en el tema social y en el tema económico reconocer que el gran desafío hoy está dado por el aumento de la productividad que nos propone la digitalización la gran transformación de las tecnologías las nuevas formas de globalización todo eso implica desafíos tanto en la gestión administrativa como en la gestión financiera y económica que es un poco el incremento de la productividad frente a una sociedad que se está transformando y que está formando parte de un mundo que está generando nuevas oportunidades y nuevos peligros donde realmente la profesión en sus distintas facetas está haciendo y deberá seguir haciendo una gran contribución yo con esto termino mi mensaje quería simplemente asociarme a la idea de estos jóvenes del año 57 con 60 años yo soy de la generación del 49 un poquito antes que la pero tuve contacto con esta generación porque ya en esa época andaba dando vueltas en las clases con Faropa y en el Instituto de Economía de manera que de alguna forma para mí el poder dirigirme a ustedes y agradecerles que recuerden el pasado los que tenemos en esta edad como decía al principio nos gusta recordar el pasado simplemente para mostrar que estamos todos contribuyendo a un país mejor y que en esa contribución en lo mucho y en lo poco nuestra casa ha sido un contribuyente permanente importante y yo espero que lo siga haciendo con la participación y la dirección de la gestión que tenemos en este momento de la casa muchas gracias mucho éxito y nos veremos las caras muy pronto si Dios quiere gracias gracias